Valoramos el movimiento estudiantil YoSoy132, creemos que es el factor decisivo. Ustedes jóvenes del movimiento YoSoy132 van a ser muy decisivos en que por fin esta democracia que se ha venido mencionando durante años se haga realidad porque todavía no ha sido efectiva. O sea, la vía electoral, como ya se ha demostrado, ha habido fraudes, entonces tal democracia ha sido disfrazada. Más bien han sido imposiciones atenuadas con los medios de comunicación, por eso el movimiento que ustedes están encabezando en estos momentos es de suma importancia, es vital que además de las denuncias que están haciendo, además del análisis que están arrojando a la opinión pública, participen activamente el día de la elección, vigilando las casillas, en primer lugar pues votando, vigilando las casillas y impidiendo que se consume nuevamente otro fraude, porque entonces sí va a ser como pues el tiro de gracia o demostrar que realmente la vía electoral en México no funciona. Y nosotros como migrantes necesitamos del esfuerzo de ustedes porque también nosotros estamos viviendo situaciones de mucha injusticia, el proceso migratoria, el proceso migratorio y la migración en sí es doloroso, ha costado vidas, está costando vidas en la frontera, está costando humillaciones, está costando la falta de derechos, no solamente humanos, sino derechos básicos, de falta de respeto a los derechos laborales y todo eso. Todo eso está viviendo acá y hasta el momento pues nada más sabemos que hay cierto interés de Andrés Manuel López Obrador, pero nosotros tenemos que empujar y necesitamos unir las luchas, necesitamos que los estudiantes del 132 unan sus esfuerzos con los indígenas, con otros jóvenes que han sido marginados y nosotros como migrantes necesitamos de su lucha también para que nuestras demandas y nuestra situación sea tomada en cuenta por quienes vayan a estar en el poder en los próximos seis años y en el futuro. Y también algo muy importante que quiero decirle a los estudiantes es de que no solamente mantengan esta fuerza en este momento coyuntural, sino que ese ánimo y esa energía y esa capacidad de reflexión y de análisis lo mantengan para empujar un México más digno, más justo y con paz. Quiero pedirle a los estudiantes del Movimiento Yo Soy 132 que mantengan esa autonomía que han sostenido hasta el momento. Entonces, es muy importante que si en determinado momento deciden apoyar o están apoyando a Andrés Manuel López Obrador, pero mantengan ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico es vital en nuestro país, es necesario. O sea, ya basta de la manipulación de los partidos políticos, de las agendas de los políticos, pero es vital, como digo, mantener esa independencia de los partidos políticos. De esa manera, si la fuerza del pueblo mexicano se logra imponer o que decida optar por un proyecto democrático, va a ser bien necesaria todavía mantener ese espíritu crítico. No nada más decir porque apoyamos a cierto candidato, en este caso Andrés Manuel López Obrador, no vamos a señalar o vamos a parar de manera inconsciente. Y algo que a mí me entusiasma es de que los estudiantes están mostrando que no, que realmente no es un apoyo, digamos nada más por inercia o mecánico, sino que hay mucho razonamiento y eso debe continuar. Y yo los quiero felicitar por esa fuerza y esa capacidad que tienen de querer realmente un cambio para México.